... Hola a todos, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Pues comenzamos esta tercera edición de CPTV Noticias. Bueno, ya comenzando por supuesto el miércoles, algunos obviamente todavía no se acostaron, así que los vamos a mantener informados para que se vayan a descansar con todo el resumen de las noticias más importantes de lo que aconteció en la jornada. Y vamos a comenzar justamente con información del ámbito municipal porque continúan los arreglos y reparaciones y el diagrama de limpieza aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz en el marco de esta temporada y también de las lluvias que se vienen dando. En este momento con los planes de emergencia, cuando llueve siempre tenemos que salir a recorrer las calles principales que siempre se nos rompen. En este momento tenemos maquinaria todavía en las cuatro ocios en Altos del Valle, donde hemos tenido muchos problemas, ustedes lo saben, por una cuestión puntual que ha sido del tema de los incendios. Tenemos gente trabajando, tenemos máquinas trabajando en Barrio El Canal, tenemos en Villa del Lago y bueno, es una época de emergencias, es una época en la cual tenemos que salir a cubrir los problemas principales y en la medida que el tiempo nos permite, seguir el trabajo normal de reparación de calles. Hay una serie de situaciones, no solo es limpieza en lo que hace a las calles en sí mismo, sino todos los terrenos de la ciudad, todos los espacios verdes. En este momento tenemos muchos lugares donde hay caídas de rama, donde hay árboles que estamos trozando, estamos en la ruta del 38 trabajando ahora haciendo desyulado. Hemos estado trabajando, por ejemplo, en el Puente Negro con todo lo que es la extracción de toda esta resaca que llegó desde la creciente del río Cosquín, que por una eventualidad este año el viento lo metió adentro de la parte de ahí, entre los dos puentes. Muy bien, continuamos con más información y ahora vamos a hablar de un hecho realmente preocupante que sucedió en la ruta 38 entre lo que es Villa Parque Sikiman y Vialet Macee. Un video viral que se difundió justamente esta mañana y fíjense esas maniobras del Volkswagen Polo, realmente impresionante porque estamos hablando de un hecho que podría haber ocasionado una tragedia. Este conductor que iba circulando con lluvia de hecho sobre la carpeta asfáltica e intenta pasar al colectivo de la línea Sarmiento y en una de las oportunidades se tuvo que ir hacia la banquina del carril contrario para que pueda pasar un vehículo, pero no bastó con eso, sino fíjense, otra vez intenta pasar a este colectivo y de frente venía una camioneta que le hizo seña de luces y que pudo pasar de casualidad. Realmente impresionante, como decíamos recién, porque puede ocasionar una tragedia. Por estas horas el fiscal de aquí de Villa Carlos Paz, Ricardo Masucci, está a cargo de la fiscalía número 2, está investigando para tratar de dar con el conductor de este vehículo que está radicado aquí en Villa Carlos Paz, el vehículo, y según lo que ya pudieron anticipar desde la Policía Caminera, desde la Dirección General de Policía Caminera, es que desde el 2011 al 2014 tiene 5 multas. Tres de ellas son actas por llevar las luces bajas apagadas, pero otras dos que son de gravedad, porque una es por conducir sin licencia de conducir, valga la redundancia, y la otra por alcoholemia positivo. Lo que está tratando de delucidar ahora la justicia es ver si el conductor del vehículo coincide justamente con el titular, si no era otra persona la que iba circulando, y bueno, en adelante tratar de buscar al responsable porque evidentemente lo que están evaluando es que tenga cargos judiciales, pero no por una contravención como generalmente se suele ser, sino como un delito. Así que bueno, está en investigación, por estas horas el fiscal Ricardo Masucci trata de identificar al conductor de este vehículo que realizó maniobras realmente muy, pero muy peligrosas. Pasamos del tema y vamos ahora sí a otro policial porque vamos a hablar de otro caso aquí en Villa Carlos Masucci sobre un turista de La Rioja que fue detenido por circular en este vehículo lo que ustedes ven en pantalla robado. Esto sucedió este 16, justamente 4 menos cuarto de la tarde, según informaron desde la Unidad Regional Departamental Punilla. En un control preventiva, bueno, se inspeccionó a este Peugeot 208, conducido por un hombre de 45 años, como decía recién, oriundo de La Rioja. Al momento del control presentó una cédula de identificación apócrifa, falsa, por lo que al chequear por el sistema policial su número de chasis, registraba el vehículo un pedido de secuestro porque había sido robado el 16 de noviembre del 2023 en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la policía procedió a la prensión del hombre y realizó el traslado hacia la sede judicial, quedando por supuesto a disposición del magistrado interviniente. Ahora sí, pasamos de tema y nos vamos un poco a la temporada, a lo que viene ocurriendo por supuesto aquí en Villa Carlos Páez y sabemos que uno de los eventos característicos es el tradicional desfile de los Bernucci que se realizó en el día de ayer en el Puente Uruguay. Nosotros estuvimos hablando con las autoridades. Así es otro año más de lo que es Bernucci Moda Show. Bueno, Roberto es un amigo de la casa que ya han pasado los 10 años que hace su desfile, no solamente para los turistas sino que para la gente de Carlos Paz. Vemos muchas empresas locales que participan y bueno, y eso es lo que nosotros siempre rescatamos con Esteban, de dar la posibilidad de que las empresas locales se puedan mostrar, se puedan mencionar, más allá de la moda que obviamente es el común denominador. Pero felicitarlo a él y a todo el equipo de trabajo que la verdad que hizo un esfuerzo enorme. Bueno, son muchos años de mucha vigencia de Roberto, aparte siempre va sumando, va jerarquizando la propuesta. Y bueno, destacar también el trabajo de Seba, que a través de Turismo ha potenciado el trabajo también tanto de los municipales como también del sector privado. En este caso Roberto ya tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con la propuesta artística que hacemos todos los generos. Y bueno, y acá en la galería central, digamos, esta galería que de alguna forma también es un referente como un ícono turístico de nuestra provincia de Córdoba. Así que destacar también que es un espacio importante para visibilizarlo a nivel nacional e internacional. Bueno, y de una fiesta nos vamos a otra porque sabemos que anoche terminó la 58ª edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Realmente una edición bastante importante, con una apuesta importante teniendo en cuenta la coyuntura económica del país. Pero bueno, nosotros estuvimos allí, pudimos disfrutar un poco también del festival y también estuvimos dialogando con el intendente que realizaba el balance. Bueno, yo creo que lo que se armó es algo lindo. Bueno, ustedes están viendo que el movimiento que hay en el espacio de la Municipalidad de Jesús María es darle a la gente un poquito, enseñarles pequeños técnicas de la parrilla, ¿no? Que son clases magistrales que fuimos dando las 10 noches, ¿sí? Y un poco con colegas invitados también que demuestren su gastronomía, de sus lugares donde son. Así que para nosotros es un orgullo que la gente se detenga y escuche un poco a los locos de esto que tratamos de transmitir un poco de la gastronomía, ¿no? A ver, primero el balance así rápidamente es positivo. Este es un festival difícil de organizar. El contexto económico ha hecho que en el medio, desde agosto a este enero, tuviéramos que reinventarnos muchas veces. Pero bueno, la realidad es que Jesús María vuelve a ratificar esta estirpe de festival señero, de festival norte para el resto de los festivales, porque la gente ha ratificado de manera masiva, que se sigue, que podemos seguir haciendo festivales, que la gente lo puede seguir eligiendo, que la gente es más selectiva en situaciones económicas como la que atravesamos, pero que necesita divertirse, necesita seguir reivindicando la cultura, las raíces y las tradiciones argentinas. Bueno, y al principio escuchábamos un poco las palabras de Luis Vallejos, el reconocido Jeff Cordobés, que estaba en el stand del mejor asado del mundo, que también, bueno, es un poco del folclore que también se vive afuera de lo que es el gran festival, allí en el predio Martín Fierro, en el escenario Martín Fierro y en el predio José Hernández. 195.000 tickets, más o menos, informaron desde la organización del festival que se vendieron en esta edición. Así que, bueno, muy conformes, como decía recién el intendente. Nosotros vamos, antes de despedirnos, a repasar un poco el tiempo para ver cómo va a estar mañana, no solo en Villa Carlos Paz, sino también en las localidades en las que tenemos llegada con CPTV. En Carlos Paz, 15 de mínima, máximas de 28 y aparece el sol a pleno. Para mañana en San Antonio también, 14 de mínima, máximas de 27, sin probabilidades de lluvia y también soleado, al igual que en Vialet Masé, con 16 de mínima y máximas de 28. En Villa Parque Siquimán, 16 y 28 de máxima, al igual que en Vialet Masé, bien digo, y también en Santa María de Punilla, la misma temperatura. En la cumbre un poco menos, se mantiene soleado, pero la mínima va a ser de 10 y la máxima de 22, en tanto que en Los Cocos, 13 de mínima, máximas de 25, totalmente soleado. En Capilla del Monte, un poquito más, 14 de mínima, 26 de máxima, soleado también. Y yendo ya para Córdoba, en Malagueño, 15 grados de mínima, 29 de máxima, totalmente soleado, al igual que en la capital provincial, con 16 de mínima y máximas de 30. Vamos a ver el extendido también para Villa Carlos Parque Siquimán, 16 de mínima, 30 de máxima, se asienta el calor. Ya para el viernes también se mantienen las mismas temperaturas en cuanto a la máxima, que va a ser de 30, pero se achica la brecha, la amplitud térmica, porque la mínima va a ser de 18. El sábado, similar, 16 de mínima, máximas de 30 y para lo que resta de la semana, por lo que se anticipa desde el Servicio Meteorológico Nacional, es que va a estar totalmente soleado. Nosotros hasta aquí llegamos con la información, les agradecemos por supuesto por acompañarnos y que tengan muy, pero muy buenas noches.